Rocío Flores ha dado por perdida la relación con su madre. Desde 2012, tiene claro que nada volverá a ser como antes, y su único interés es salvar el cariño que su hermano, David, siente hacia ella. Al parecer, el huracán Carrasco podría haber hecho que de distanciaran. El hijo de Rocío tiene una postura muy diferente a la de Rocío. Y, según las últimas informaciones, ambos podrían estar a punto de romper el vínculo tan especial que mantenía. No se imaginan lo que ha pasado. La hija de la más grande asegura en su documental que siempre tuvo una relación muy especial con su hijo pequeño. De hecho, cuando Rocío Flores le increpaba, el joven daba la cara por ella. Según ha contado, la nieta de la jurado era muy dura con su hermano. Y, en muchas ocasiones tenían discusiones que no terminaban demasiado bien. Pero, el tiempo fue pasando, y Rocío se ha convertido en el gran referente de David. De hecho, aceptó concursar en Supervivientes 2020 para pagarle sus estudios. Sin embargo, el huracán Carrasco podría estar deteriorando este vínculo. David tiene una postura muy diferente a la de su hermana. Y, no sería de extrañar que tuvieran ciertos problemas para entenderse. Según ha salido publicado en La Razón, el nieto de la jurado le ha exigido a Antonio David Flores ver el documental de Rocío. El joven quiere tomar sus propias decisiones y, para ello, considera fundamental tener en cuenta la versión de su madre. Rocío Carraco ha dibujado un perfil terrorífico de su hija. Según contó en el octavo capítulo de Contar la Verdad para seguir viva, tenía pavor a que la niña llegara a su domicilio. La nieta de la jurado agredía a su madre de forma continuada, y el juez decidió que, lo mejor, era que ambas estuvieran separadas durante un tiempo. Hay una sentencia que demuestra el relato de Rocío. Pero, aún así, su hija quiere contextualizar la situación que vivió durante aquellos años. El periodista Gustavo González asegura en Sálvame que Rocío Flores está negociando una entrevista con Ana Rosa Quintana. Según él, no pretende sacar rendimiento económico, por lo que podría donar el dinero a alguna causa benéfica. Las negociaciones están muy avanzadas. Al parecer, la nieta de la jurado estuvo reunida durante tres horas con sus responsables. Y, su único objetivo, es salvar la relación con su hermano. Gustavo González asegura que la joven está muy preocupada por lo que David pueda pensar sobre ella. Laerdad de la jurado de Rocío Flores está muy議a en el caso de Noctura. La jubilance. Está muy preocupada por la juventud de los ojos. La马achite. Gracias por ver el video.